¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos, que tengan una linda noche Hasta luego En el siguiente bombardeo Tendremos la presencia de Carlos Gatica Quien nos invitó a la comodidad de su casa Para hablarnos no solo de su faceta como músico Sino que próximamente Incursionará en la actuación ¿Y qué harías si llegas a un café y ves a un tipo Escuchando porno en su computadora? ¿Qué reacción tendrías? También aprendimos y bailamos La coreografía con Dogma Y fuimos a conocer San Miguel de Allende en Guanajuato De donde son originarios Esto y mucho más la próxima semana Aquí en Bombardeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!